Tengo 10 días para salvar mi vida y el tiempo se está agotando. Mi doctora dice que mi c*** ya no tiene cura y que lo único que se puede hacer es darme un tratamiento para que yo no tenga dolor mientras pues llega el fin. El es Emilio Betancourt, un joven que desde los 13 años tuvo que luchar con uñas y dientes para aferrarse a la vida. No obstante hoy, después de más de una década de tranquilidad, su luz podría apagarse de nuevo y esta vez para siempre. Emilio nació en Guadalajara, Jalisco y aunque su infancia fue como la de cualquier otro niño, todo cambió radicalmente en su pubertad, cuando de un día para otro comenzó a sentir un extraño dolor en la pierna derecha. Al principio no le dio importancia, sin embargo con el pasar de las semanas el dolor se volvió insoportable y a la par notó que en su pierna crecía un extraño bulto que lo incomodaba cada vez más. Fue entonces cuando un médico especialista ordenó que se le hiciera una resonancia magnética para descubrir qué era lo que le pasaba. Cuando llegaron los resultados, Emilio tuvo que enfrentarse a una terrible noticia. Muchas de las células de su hueso tenían anomalías y estas células dañadas cada vez superaban el número a las anas, lo que ponía su existencia en grave peligro. La gravedad de su padecimiento lo obligó a someterse a un tratamiento intensivo el cual no solo lo hizo perder todo su cabello, sino que los estragos de los medicamentos también se veían reflejados en su cuerpo, el cual cada vez estaba más débil. Y pese a todos los esfuerzos, el mal seguía esparciéndose por todo su organismo. Desesperado y después de luchar por cinco años, Emilio le propuso a los doctores que retiraran su pierna derecha, para así evitar que las células dañinas se esparcieran a sus otras extremidades. Los doctores le preguntaron si estaba seguro, pues ni ellos habían querido sugerir esta opción a pesar de que era la más viable. Nuevamente asintió y el procedimiento se llevó a cabo. Afortunadamente, Emilio tomó la decisión correcta, ya que después de su intervención, pudo vencer este grave padecimiento y además reunió las fuerzas para hacer un gran cambio en su vida. Comenzó a participar en competencias deportivas para personas con discapacidad. Su disciplina a la hora de entrenarlo volvió uno de los mejores, y hasta llegó a participar en las Paralimpiadas representando a México. A la par, decidió abandonar sus estudios de preparatoria para perseguir su sueño de ser conferencista, pues deseaba utilizar su historia para motivar a los demás. Gracias a su implacable esfuerzo, logró convertirse en un coach de renombre, e incluso participó en el reality show llamado El Mundo Real. Las cosas en la vida de Emilio por fin parecían salir bien, y a finales del año pasado hasta se animó a abrirse una cuenta de TikTok, para compartir sus consejos con la gente. Escucha lo que te voy a decir. Aprender a amarse uno mismo no es sencillo. Sin imaginar que en unos meses, tendría que encontrarse con el viejo enemigo que casi acababa con su vida. Hace unos días, Emilio compartió un conmovedor video, en el que anunciaba que el antiguo padecimiento que creyó vencer hace unos años, había vuelto. Ahora el bulto maligno se alojaba en su espalda, y a pesar de que fue retirado, logró colarse a otras partes de su cuerpo. Debido a la gravedad de su asunto, era necesario que en menos de 10 días, se sometiera a un nuevo tratamiento. Sin embargo, el costo era de 3 millones de pesos, por lo cual necesitaba la ayuda de todas las personas buenas que pudiera encontrar. Afortunadamente, el video se viralizó, y cientos de influencers y artistas se sumaron a su causa, logrando reunir la cantidad en menos de una semana. Incluso se sorprendió al ver que el cantante Edwin Kass estaba dispuesto a darle un millón de pesos, pero Emilio, en un acto de humildad y honestidad, lo rechazó, puesto que ya tenía la cantidad que necesitaba. Actualmente, Emilio Betancourt está a punto de recibir su tratamiento, y ha dicho que por nada del mundo se dejará vencer, pues le podría faltar una pierna e incluso la salud que tanto anhela, pero no el coraje ni las ganas de vivir. Mucha fuerza, Emilio. Desde aquí te mandamos nuestros mejores deseos, y sabemos que pronto estarás de vuelta, motivándonos con tu gran historia. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.